Amigas que hacen deporte con la camiseta de la Selección Colombia con un nudo en la cintura y tacones, ¿qué recomendación podemos hacer? Pues a ella les puede salir una hernia, ¿no? Sobre todo por el nudo. No, el nudo. Oiga, sí, zapatos cómodos. Zapatos cómodos. Hay zapatos en el mercado indicados y adecuados para la gente que quiere correr o quiere caminar. Yo he buscado en el mercado, en el mercado hay galletas, sal, arroz. También hay zapatos, ¿no has visto que a la salida venden zapatos? Venga, nos vamos con el top número 4. No comer antes de salir a entrenar o a correr o a caminar. La gente tiende a pensar que de pronto eso le va a ayudar a adelgazar más. Entonces no comen y después hacen ejercicio para quemar, digamos, el doble de grasa. Pero yo soy de los que salgo a dar la vuelta a la manzana trotando y paro donde venden empanaditas. No, pero eso es muy malo. Se le nota la empanada a este hombre aquí en la barriguita, ¿sí, vio? Ahí está mi hermano. Venga, la idea no es dejar de comer, es no comer exageradamente antes. No llenarse para ir a hacer deporte. No llenarse porque yo he visto gente que está empezando actividad en el gimnasio y de repente están haciendo una sentadilla y se van al baño corriendo. Precisamente a que a vomitar porque están saturados. Pero ni lo uno ni lo otro, tampoco es el hecho de no comer. No, no se puede dejar de comer, porque también se puede desmayar. Mi hermano ayer se comió una bandeja paisa, cogió la moto y empezó. Entonces, o sea, él aprendió. No la había aprendido. Top número 3. Mi volumen 3. Mi volumen 3. No se exceda en el tiempo el primer día que va a empezar su actividad deportiva. Sí, es el primer día y quiero hacer dos horas y media de ejercicio subiendo, trotando, saltando. No, eso sí es malo. No, hay que hacerlo. No, 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 no. Hay que abusar, ¿por qué? Porque al día siguiente va a amanecer. Al día siguiente no, una semana. Para los que van a empezar, yo quise ese proceso de empezar y toda hora y media es suficiente. ¿Hora y media? ¿Qué? Yo recomiendo por lo menos 45 minutos porque si no la gente se aburre y no vuelve. Una horita, una horita. Lo que pasa es que a ti no te ponen a hacer tanto cardio, a nosotros sí. Media hora de cardio. Pero no la funciona. Lo normal cuando uno entra a un gimnasio, le ponen media hora de cardio. A condicionamiento. De cardio, bien, una trotadorcita, pin, pin, pin. Y media horita ya de los hombres que queremos hacer pesitas. Y las mujeres también. Las niñas que quieren hacer colita o lo que sea, es una horita, eso es suficiente. Sí, eso se va una horita más o menos entre media hora de cardio antes y media hora, por ejemplo, de trabajo de pesa. Pero si estás en un parque, porque no todas las mamás tenemos la posibilidad o los papás de ir a un gimnasio. Si van a salir por media horita caminando en una buena inclinación, a una buena velocidad, con los zapatos indicados. Y después se ponen a hacer un fondito ahí en la silla del parque. Y los abuelitos también. El abuelo también. A mi abuela le recomendaron caminar un kilómetro diario. Sí, eso está bien. ¿Dónde irá la vieja? No la hemos vuelto a ver. Qué pecaíto. Nos vamos con el top número dos. Tres. Número dos. Ya habíamos dicho que dejar de comer o comer en exceso es malísimo. Sí, señor. ¿Por qué? Porque puede generar quizás vómitos, náusea y hasta se puede uno desmayar si no come. Entonces, no hay que comer en exceso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que uno puede sufrir de algún mareo, pero si no deja de comer, vienen los desmayos. Yo he visto gente realmente que en los parques o que de repente nunca han hecho una maratón y se meten. Ay, no, chévere, hoy es domingo de maratón. Se desmayan. Nos metemos en la maratón cinco kilómetros y he visto las ambulancias recogiendo a la gente porque no han comido. Eso es lo que llaman el trotador. No, y además, si no han hecho una preparación previa a una maratón, pues uno de un solo día no se puede poner a correr ni cinco ni diez kilómetros. Eso es lo que llaman el trotador de ciclovía, que uno nunca ve que hacen ejercicio, pero el domingo, ay, hoy hay ciclovía. Y eso es muy peligroso. Yo los he visto ahí convulsionando. Había un músico tan malo, pero 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 tan malo, que cuando se desmayaba, no volvía en sí, sino en fa sostenido. Continuemos, Michini. Quiero recordarle a la gente acerca de este último tipcito que hemos dado. Hay gente que empieza a hacer ejercicio, por ejemplo, el domingo. Y ese día, porque realmente es el único día que tienen libre para hacer, tienen espacio, el tiempo disponible para hacer ejercicio. Ese día empiezan la dieta. Un domingo. Entonces, dejan de comer y es lo que te digo yo. Se meten en una maratón, se van a correr cinco, seis, diez kilómetros. Cuando vienen a ver, lo que han hecho es completamente erróneo. Antes ha sido un retroceso para la salud de uno. Nos vamos con el top número uno. Tengo chiste cruel. Número uno. Pero antes que des el número uno, hablamos de los zapatos. Y esas mujeres que salen a trotar en faja que para bajar más. Eso era algo que quería agregar antes del número uno. Tienes toda la razón. Buena pregunta. Buena pregunta. Mamá, ¿puedo salir a correr? No. Mamá, ¿puedo salir a correr? No. Mamá, ya comí. ¿Puedo salir a correr? ¿Qué no? Mamá, ya reposé. ¿Puedo salir a correr? ¿Qué no? Mamá, ya me cambié los zapatos. ¿Puedo salir a correr? ¿Qué no? Mamá, quiero salir a correr. ¿Qué no? Deje esa silla de ruedas quieta. Ay, no. Venga, vamos a hablar un momentico de esa pregunta que hizo Morgan y es muy importante porque yo veo muchas mujeres en los gimnasios que salen a correr con una faja. La faja no va a sacar cintura, esto es un tema genético. Es importante que tengan en cuenta, mamita, sobre todo también he visto hombres que se ponen esa faja, que cuando uno está haciendo cardio, uno está oxigenando el cuerpo. Cuando uno está corriendo, uno está oxigenando, mejorando la circulación. Esa faja lo que hace es retener la circulación. No te digo, la faja lo de menos, cuando se embardunan de algún gel, sin decir la marca, y se forran o en vinipel o en bolsas de basura negras, porque digamos que es un imaginario que hay, que eso sirve porque va a sudar más. No creo que eso signifique más, es decir, sudar no te va a hacer perder peso. No, sudar te ayuda a eliminar toxinas, pero no te ayuda a perder peso. Es verdad, yo respeto mucho a cada quien que haga lo suyo, pero estos son los consejos que damos porque realmente veo que cometemos muchos errores. Me incluyo, me incluyo porque yo cometí muchísimos errores empezando a hacer ejercicio y por eso, a partir de mi experiencia, por eso quiero contarles lo que no se debe hacer. Ahora sí, número uno. Número uno, número uno, señoras, señores, niños, niñas, chicos, no se desmotiven, no flaqueen el primer día. Pero la idea es flaquear, la idea es flaquear, si hago ejercicio la idea es flaquear. Yo no puedo flaquear. No, no se desanimen, tengan paciencia, el primer día van a estar muy cansados, van a tener muchísima hambre, coman mesuradamente también para que luego se vean los resultados, pero estén ahí, activadísimos, sean constantes, sean frecuentes, así no tengan una hora y media, como dice el último, por lo menos unos 45, de media hora a 45 minutos diarios o tres o dos veces a la semana es suficiente para empezar a ver que hay un aumento de salud, sino físico. Le dijo la pelada gordita a la mamá, le dijo, ay, mami, yo no sé, yo me voy a poner a hacer ejercicio, no sé qué, todo el mundo se burla de mí porque estoy gorda. La mamá le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es esa falta de creer en usted misma? Usted es una mujer empoderada, usted tiene que darse su lugar, que usted esté gordita no es motivo para que nadie le venga a decir nada, usted tiene otras capacidades. Es una chica inteligente, es una chica empoderada, usted, mamita, tiene que aprender que el poder de la palabra es más importante que esas figuritas, usted no es gorda, usted lo que está reteniendo, calidad humana, eso es lo importante. Y la pelada se motivó y dijo, sí, mamá, me voy a comer el mundo, dijo, sí, ve, pensando en tragar a toda hora.